¡Suscríbete! Este último año hubo un incendio en California, en Malibú y toda esa zona, y lo representa muy bien la portada, ¿no? Está el fondo quemando, seguíos paseando como si nada, que al final es un poco de lo que trata el disco, ¿no? Estar obcecados, obsesionados con alcanzar algo, con lograr algo que les hace un poco perder la perspectiva de la realidad o de los problemas que están pasando, ¿no? Bueno, ya por fin, he penado un poco para quitar el puto plástico, pero bueno, ya está, lo logré, al alcance el objetivo, que es quitar el plástico. Bueno, que decía, comentaba que refleja bastante bien lo que es la trama del disco, un poco que es perder un poco la perspectiva de los problemas que hay en el mundo y con el objetivo de alcanzar unas metas que no terminan nunca de llegar, que nunca alcanzas, ¿no? Por eso está así como intentando alcanzar algo que no llega, y al final como está obviando la persona que tiene al lado, ¿no? Que sí que está viviendo con ella, pero no lo está disfrutando, está enfocada en alcanzar eso, ¿no? Luego vamos a hacer la reseña, vamos a explicar un poquito más de todo ello, y bueno, me gusta mucho la estética del pop art, que hace un poco también alusión a dónde ha ido la Ana del Rey cada vez más, y el giro inesperado de los acontecimientos que ha hecho con este disco, ¿no? Bueno, esta es la versión censurada, no he encontrado ninguna que venga con lo que es el título bien, en plan, sin estar censurado, Norman fucking Rockwell, lo que es el título completo. Y también aparece censurada todas las letras de las canciones que son explícitas, ahí aparece. Vamos a ver cómo es el contenido del álbum. Oh, por dentro está muy guay. Esa es la galleta. El velero, que es un poco la estética de este álbum. Y vamos a ver, oh, bastante gruesillo el libreto del disco, ¿eh? Vamos a ver cómo es. Y aquí viene... Las letras incluso de las canciones creo que vienen. O al menos, no, son simplemente las personas que han participado en ellas. Con una especie como de poesía en cada una de las imágenes. Que imagino representará un poco lo que es la canción. Oh, la verdad que está muy chulo, es como muy conceptual, ¿no? Muy chulo, qué linda lana, qué tipazo ella, realmente. Hay una portada alternativa que ha salido solamente a la venta en Urban of Featers. Pero esta es, digamos, la portada internacional. Bueno, pues este ha sido el unboxing de Norman Fockin' Rockwell. A continuación vais a poder ver también la reseña. Si vienes del futuro te voy a dejar el enlace ya a la reseña. Y si no, en un ratito podréis ver la reseña. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!